¿Quieres que tus panes sean más suavecitos y duren más tiempo? Famosa te trae los siguientes beneficios Más tiempo de vida Más suavidad Más esponjosidad en la miga Y más brillo en la corteza Ingredientes Harina Nicolini Selección Especial 2 kg Azúcar 240 gr Agua 700 ml Manteca famosa 500 gr Sal 30 gr Levadura instantánea Nicolini 20 gr Preparación de pan manteca norteño Pesa correctamente los ingredientes En la amasadora diluye sal y azúcar en agua Agrega harina Nicolini, levadura Nicolini y mezcla Luego incorpora la manteca famosa hasta formar una masa homogénea Recuerda que es necesario agregar 25% de manteca famosa en tu receta para garantizar la suavidad adecuada y textura ideal del pan de manteca Amasa hasta obtener la liga deseada Retira la masa de la amasadora dividiéndola en piezas de 40 gramos y bolea Ahora dale forma al pan Recuerda que con famosa tendrás mayor elasticidad y brillo en tu masa Coloca la masa en bandejas para su fermentación final Lleva los panes al horno a 170 grados centígrados por 10 a 15 minutos aproximadamente Retira los panes del horno y deja enfriar Tip famosa Cuida el paladar de tu cliente con la correcta proporción de manteca Costeo de insumos Esta receta rinde 87 panes de 40 gramos Sumando el costo de todos los insumos se tiene 13 soles con 65 céntimos Para hallar el costo unitario divides 13 soles con 65 céntimos entre 87 El costo unitario es de 0.16 céntimos por cada pan manteca norteño Si necesitas soporte en tu formulación o costeo solicita una asesoría técnica Recupera la calidad de tus panes con famosa No te pierdas la próxima receta